Damos inicio ya a esta pretemporada 2015, segundo semestre. La verdad es que ya han estado integrando y conformando y haciendo los últimos retoques en relación a la planificación del equipo para este segundo semestre. Es una contratación 1A para el mercado local. Creo que es un jugador de élite para no solo Colombia, sino para mercados internacionales. Además de que tuvo ese gran reconocimiento el año pasado, como estuvo entre los dos futbolistas más destacados e influyentes del fútbol provincial colombiano. El proyecto de estar en esa institución, como decía el presidente Víctor, sabía de la empresa que tenía el Atlético Nacional por mi servicio. No dudé, no dudé en que estar en la institución, aceptar y afrontar este reto. Estoy contento del día que me doy. Un trabajo muy intenso, que también se envió, por suerte. Venía de México, que no aquí entro, entonces eso hace que sea aún más fácil para mí. Trataré de aprender de este cuerpo técnico lo más que se pueda, porque ese es el futuro, ¿no? Todos los días hay que aprender, todos los días hay que aprender y esperemos lograr muchas cosas con la institución. Hace mucho tiempo estuve acá, conocí muchas personas, dejé muchos amigos. Y el manejo de la institución conozco un poco. En la parte de lo que ellos me dijeron antes de mi llegada acá, pienso que eso va a ser de gran ayuda, el conocimiento que ya tengo con la institución, sé lo grande que es la institución. Sé que a la hinchada le gusta apelar siempre. En eso, en cuanto a tener de entregarme al 100% en cada partido, pues podemos, como lo dije ahora, conseguir muchas cosas importantes. Sí, cualquiera que está en esta institución no quiere salir de ella. La manera como se acoge. Lo que uno siente cuando está en el estadio, es algo inexplicable, pero estoy muy contento de volver después de mucho tiempo, de muchos años. Esperemos que cada día me cumple lo más rápido posible, de dar los resultados lo más rápido, como bien del grupo, personal. La verdad que tengo muchas expectativas, muchos retos y espero cumplir con todo lo que quieren los grupos. Y son